¿Qué ocurrió el domingo anterior? ¿Qué sangrienta contienda ante el campeón de México, ante Puma de Oro? Quedaron en muy malas condiciones, con un martinete, se salió con la suya y ahí están las consecuencias, utilizando Coyarín. Sí, creo que como lo pudimos ver, la forma nuevamente de ganar de Puma de Oro no fue la correcta. Aprovechó que el referee sufrió ahí en la intervención de la lucha y aprovechó para hacerme un martinete y creo que fue la única forma que me pude haber ganado. La gente lo vio, la gente se lo gritó, era la única forma que me podía ganar y sí. Fue una lucha muy sangrienta en la cual creo que los dos, debo de admitir, nos lo vimos con todo y mira, están las consecuencias. Mi espalda toda cortada, mi codo me cosieron en la parte del codo, cuatro puntos en la espalda, siete en la mano y bueno, el Coyarín, ¿no? Pero bueno, esto, esto así es, esto es la guerra contra Puma de Oro. Justamente algo que no se suele ver en la arena Naucalpan, el uso de lámparas, de charolas, de sillas, de todo lo que se les puso a su alcance, lo tuvieron que utilizar para justamente darle, pues darle batalla el uno al otro. Sí, creo que aprovechamos, la verdad era una mano a mano, nunca fue arriba, se desenvolvió en lucha extrema, lucha un poco de todo, como tú lo dices, utilizamos cada artefacto que nos encontramos en el camino y bueno, el resultado fue cortaduras en la espalda, parte de los dos. Y bueno, la gente salió contenta, creo que los comentarios, redes sociales, en muchas páginas, está sonando mucho esa lucha en cuestión de que la entrega que dimos, a pesar de las cortaduras que sufrimos, seguimos hasta al pie del cañón los dos, pero bueno, el resultado no fue tan agradable de mi parte ni para mi público, pero bueno, al final de cuentas, el que salió ganando fue el público. Tenemos ya el primer cuestionamiento, es de nuestros amigos de La Tijera, Lucho Libre. Muy bien. Áster, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo, muchísimas gracias. Igualmente. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Nos puedes platicar después de esta complicada lucha que tuviste el domingo contra Puma de Oro? Bueno, como lo puedes ver, pues estamos un poco lastimados, nada que no se pueda recuperar, cortaduras en la espalda, prácticamente en la totalidad de mi espalda traigo cortadas. La más fuerte yo creo que es la de la mano, que es la que igual vamos a esperar parte médico a ver qué nos dicen. Y pues nada, yo me siento bien, me siento muy motivado, a la vez con mucho coraje de que esto no acabe aquí, de que no culmine aquí, de que se llegue a lo que tanto la gente quiere. Y pues bueno, paso a paso, poco a poco, pero pues con muchas ganas de otra vez enfrentarme a Puma de Oro. Como bien comentaban previamente, la lucha terminó con un martinete, que es una de las razones por las cuales traes Collarín. Ya este enfrentamiento ya llegó a planos personales. ¿Es inminente ya el máscara contra máscara? Pues eso la verdad no lo sé. Eso ya es cuestión de Puma de Oro. Como siempre lo he dicho en mis entrevistas, yo ya me cansé de perseguirlo, y acorralarlo. Si nos ponemos a retroalimentar, Aster Boy, el más activo, siempre ha estado solo. Siempre ha encarado a la Hawkan solos. Ellos son tres, ahora ya son cuatro. Yo siempre he estado solo. No he tenido, así como ellos, quien me cubra la espalda si estoy en momentos difíciles de batallas que salgan a defenderme. Yo jamás yo he tenido ese tipo de oportunidades o de ese tipo de estrategias. Pero bueno, creo que esto no sé cuándo vaya a culminar. No sé si tengo fecha de caducidad, pero la guerra está, la guerra está. No sé qué va a pasar el día de mañana. Yo quisiera que ya el médico me dieran de alta para, no sé, enfrentármelo ya otra vez nuevamente. Si sea lucha que dijera, lucha, lo que sea, lucha extrema, lo que sea. Pero ya con muchísimas ganas de estar frente a frente con él y que culmine lo que tenga que culminar. Aster, fuiste el primer ganador del tryout de IWRG. Abriste una puerta importante para nuevos elementos y esto a veces no le cae bien a todos los gladiadores que ya estaban establecidos en Aucalpan. Y creo que a ustedes les cuesta el doble de esfuerzo. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti? Sí, claro, esto creo que no es nuevo. Siempre ha pasado dentro de la lucha libre, pero trato yo de enfocarme en lo mío, en lo mío, en mi trabajo, en lo que tengo que hacer, en lo que quiero llegar a hacer. Y sí, obviamente cuesta el doble porque te tienes que ganar un lugar viniendo de alguien así como yo, de que ahora sí que totalmente vengo desde abajo y empezar a escalar, escalar y escalar y pues sí, brincar unos ciertos o cuantos escalones es difícil, claro, pero siempre pues las ganas, ¿no? El hambre que tú, el hambre que yo tengo, pues eso es lo que me ha distinguido y yo creo que eso es lo que también le agrada a la gente, de que pues siempre doy al máximo, siempre doy algo más de mí hacia ellos y creo que eso se ve reflejado con mis oportunidades que me dan y pues a la vez yo también las he aprovechado al máximo. Muy bien, muchas gracias, Aster, mucho éxito. Muchísimas gracias y un saludo a La Tijera. Gracias. Y justamente el 21 de agosto se acerca uno de los eventos importantes en IWRG como lo es Caravana de Campeones y pues ambos, Puma de Oro, Aster Boy, son monarcas en la empresa, en tu caso Ligero, en el de Puma de Oro, el de México y seguramente habrá una parada obligatoria en este evento. Sí, creo que se viene una escucha importante en la cual todos los campeonatos se exponen en un solo evento y ahí vamos a estar otra vez nuevamente Puma de Oro y Aster Boy frente a frente. Siempre lo he dicho, él es campeón, yo soy campeón, no sé a qué le tenga miedo. Pero bueno, esperemos la fecha esa importante y que toda la gente asista, así como se dio cita el domingo pasado y disfrutó de esta gran lucha. Hay luchadores que cumplen con la categoría de ligeros y que los conoces bastante bien, forman parte del roster. ¿Algún nombre que tengas en mente con quien te gustaría apostar tu campeonato? Y por supuesto, tenemos claro que el de México está en tu mira. Sí, yo creo que todos mis compañeros que vienen atrás de nosotros, que vienen también dándolo con todo, con Spider, con Noisy, todo ese grupito de compañeros, niños, jóvenes, con mucha hambre, yo creo que todos ellos obviamente se merecen esa oportunidad y para eso está mi campeonato. No, no desmerito a nadie, lo he expuesto contra Ramíes, contra Noisy y creo que eso son luchas importantes y creo que ellos también se merecen un poquito de motivación, claro, y pues yo también me motivan más porque son los que vienen atrás de nosotros y vienen con todo. Yo creo que cualquiera de ellos estarían perfectos.